Imagínense a un güey gordito, no a mí, porque de mi físico muchas veces a las feministas les encanta burlarse. Bueno, ya sé, para que sí puedan tener empatía, una chica gordita. Bueno, no, una chica plus size, porque acuérdense, con los hombres hay que decir sobrepeso gordo, con las mujeres plus size, no hay que ofenderlas. Bueno, esta chica no tiene hipotiroidismo, no tiene ninguna enfermedad o condición que la haga tener sobrepeso, simplemente malos hábitos, sobrepeso, ok. Y decide, pues, cambiar eso, se mete a un gimnasio, hacer ejercicio, cuidar su dieta, bla bla bla, chido. Ahora, esto es algo emocionante para ella, algo que le gusta, entonces lo comparte en redes sociales. Un video haciendo ejercicio, sin grandes pretensiones, nada más ahí trotando, haciéndose una ensalada, no sé. Ahora, afortunadamente la mayoría de gente, pues, dice, ay güey, qué chido por ella, no manches, qué gusto. Alguno hasta le pone un consejo para hacer tal ejercicio, so chingón, ¿no? Pero de pronto llegan algunos mamados de gimnasio, no tengo nada contra el colectivo de mamados de gimnasio, solo es un ejemplo, que la neta no saben lo que significa la palabra empatía y les encanta menospreciar a los demás. A poner cosas en plan, una gorda haciendo ejercicio, ¿por qué le celebran eso? Es lo mínimo indispensable, yo llevo haciéndolo toda la vida. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque exactamente así se ven las personas de que hay un hombre en la paternidad, ¿eso qué? Con diferencia de que los mamados de gimnasio de mi ejemplo sí llevan ellos haciendo ejercicio toda la vida. A no ser que las chicas que dicen que llevan haciéndolo por siglos hayan encontrado la fuente de la eterna juventud en el año 1500 y efectivamente llevan haciéndolo por siglos, no sé, tal vez. En fin, el punto de este video es que no anden por ahí menospreciando lo que hacen los demás. ¿Ustedes qué saben del esfuerzo de los otros? Capaz que el papá soltero del video se le murió su esposa. Capaz que la esposa lo abandonó, si hay casos. Capaz que es un güey que aunque el patriarcado hace mucho no exista en Occidente, por estereotipos que sí en muchos lados aún existen, realmente no sepa cuidar a sus hijos y esté aprendiendo y le esté costando trabajo. Y a que no se esperaba en esta, capaz que todos los papás a los que les tiran caca no quieren los cumplidos de todo el mundo. Pero qué bien se está logrando menospreciando lo que hacen los demás, juzgando sin conocer sus vidas. Acuérdense, la empatía es importante. No tan rápido, Baliz. ¿Qué? Soy yo, Yugi Moto, y activo mi carta de trampa, deuda histórica. Con esta carta puedo justificar todo el odio que se le tenga a cualquier hombre por cosas que él ni siquiera hizo. Con esta carta también puedo justificar cualquier actitud y acción contra los hombres que contra las mujeres sería considerada violencia de género. No, no es hipocresía, es mi carta, deuda histórica. Ay, no mames, Yugi, por eso nadie quiere jugar contigo, ya me voy.